Por favor, ya voy a tomar lista yo al final de la hora. Tenga la bondad. Ya, ya copiaron los colectivos. No. A ver, tenga la bondad, pero copien, mis hijitos. Ya, ahí está, copie, colectivos. Tenga la bondad. Ya, sustantivo colectivo. Son los que se refieren a un grupo. Los que hacen grupos. Esos son los sustantivos colectivos. Pero grupos de la misma especie. ¿Cómo, cómo, 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 si me confiamos, eh, sustantivos colectivos? Los sustantivos colectivos. Si es que no tiene todavía, copien los sustantivos colectivos. Porque eso ya vimos la clase anterior. Hasta los sustantivos concretos copiamos. Ya, puedo, puedo subir. Sí, sí, tú tenías por ejemplo yo. Ya. Bien. ahora los sustantivos concretos son los sustantivos que se pueden ver o tocar o sea cualquier cosa que usted puede ver cualquier cosa que usted puede tocar eso se llaman sustantivos concretos es como el aire es como el aire ya muy bien silla mesa cuaderno lápiz borrador zapatos ventana lentes celular todo todo lo que usted puede ver o tocar son sus tan ternos concretos ya en cambio los sustantivos abstractos son aquellos que no se pueden ver que no se pueden tocar como por ejemplo las aire el aire el aire es un cuerpo físico que si tiene peso tiene volumen si se puede sentirlo si usted está yendo en un carro y saca la mano puede sentir el aire no como un cuerpo físico bien listo sabiduría esperanza amor sonido cariño odio rencor todos los sentimientos pero me deja hablar por favor todos los sentimientos son parte del grupo de sustantivos abstractos no eso es alma espíritu eso no se puede ver ni tocar bien continuamos bien luego de los sustantivos concretos abstractos tenemos los sustantivos gentilicios gentilicios ¿cuántos son? profe a mí yo tengo a mí me faltan sustantivos gentilicios muy bien entonces copie desde sustantivos gentilicios y el último son los sustantivos patronímicos ya ya entonces copien copien mis hijitos por favor lo que les haga falta copie desde sustantivos gentilicios y el último son los sustantivos gentilicios por favor muy bien ya 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 bien bien los sustantivos gentilicios dicen que son los sustantivos que describen el origen o sea donde nació o la procedencia o de donde viene una persona no o un objeto o un animal entonces los ejemplos que son japonesa urnesa con ruso de ruso vasco de ascia francés de francia alemán de alemania inglés value de inmqlaterra o reino unido o colombiano de colombia árabe de arabia e como peruano argentino chileno no es cierto español portugués ahí estamos taiwanés todos esos son sustantivos gentilicios no bien porque señala el origen o procedencia cuando uno dice tengo un carro chino quiere decir que ese carro vino de china o que tuve el origen de china ya eso es que los objetos chinos duran muy poco bueno así dice mi hijito pero la verdad es que en la actualidad hay tan todo tanto producto chino que a la final parece que ahora sí están buenos bien entonces luego tenemos los sustantivos patronímicos los sustantivos patronímicos son los últimos sí así es ya los sustantivos patronímicos dice que se originan de un nombre propio por ejemplo de gonzalo gonzález de hernando hernández de fernando fernández de ramiro ramírez de martín martínez de enrique enríquez de pedro pérez ya muy bien un poquito más alto que no te escucho mi hijo por favor ya estoy en el logo con sustantivos en el inicio ya profe profe guías de copiando sustantivos patronómicos sí profe patronímicos ¿cuántos son? solo hasta hasta 12 ya son 12 son 12 son 12 yo ya le algunos de ustedes ya se aprendieron ya memorizaron los 12 las 12 clases de sustantivos profe yo ya acabé la una la patria ya muy bien los que ya terminaron espere porque tenemos otro tema más que ustedes deben escribir no te escuché bien se te oye lejos acércate un poquito más al micrófono por favor le gustaría que vinieran otra vez los mamuts para qué no pero le gustaría que vinieran o no no ¿por qué? porque dicen que encontraron ADN del mamut ah sí claro sí pero no pues mi hijo son animales muy grandes que a la final no tenemos pueden atacar y más que nada no tenemos comida para los seres humanos y vamos a tener comida para semejantes animalones profe mi hijo no me falta los ejemplos de sustantivos patronómicos bueno bueno termine de copiar además pueden atacar sí también bueno termine de copiar bueno les doy un par de minutitos más para que todos copien porque tenemos que copiar otros asuntos de ortografía profe ya acabé Sarayaco ya muy bien profe Daniel Mareles también ya terminó que bueno mire profe a ver oh que bien está bonito ya Danielito también ya copiaste Daniel Mareles sí profe yo ya terminé de copiar todo ya que bien a ver a quién le falta a mí 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 bueno tenga la bondad ya un minuto más y le quito tenga la bondad profe estoy por asunto mira profe ya mira profe ya está no fue el internet y no sé que esta nación le resimila profe ya terminé a mí a mí estamos copiando de los sustantivos abstractos donde nos quedamos nos quedamos en los concretos ya tenga la bondad bien 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 y bien 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 bien, ya voy a quitar ya voy a dejar de compartir bueno, termine termine de copiar profesora, me falta lo de los sustantivos patronímicos abajo ah, bueno, bueno, copie mamita copie si no me solo me va a alcanzar lo de sustantivos uy, que bonito, a ver, ¿quién hizo esos corazones? bien solo me alcanza eso y después hago en la otra hoja bueno, ya, haga nomás en la otra hoja no se preocupe vamos a seguir ocupando muchas hojas más gracias 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 sí, dígame ya terminamos ¿ah? eso creo que ya terminamos ya, termine de copiar termine de copiar ya vamos a porque todos en la anterior clase ajá no, profe, ya puede cambiar no, profe, no puede cambiar ya, profe, ya puede listo no, profe, solo está copiando ya termine, termine de copiar o sea lo de los sustantivos patronímicos son como los eh, nombres o sea los nombres son los apellidos los apellidos son los patronímicos ya, profe, ya acabé ya, profe, ya acabé ya, qué bueno ya, profe ya puede cambiar A ver, a ver mis hijitos Tenga la bondad, deje de hablar Y siga copiando, por favor Profe, se ha puesto Se ha puesto negra la pantalla Se ha puesto negra la pantalla A ver, si sigue Si sigue hablando Yo dejo de compartir Tenga la bondad Profe, se le ve la pantalla negra O sea, se le ve por la mitad La pantalla un poco negra Deje de compartir y vuelvo a compartir A ver, tenga la bondad Ya Dos minutos más les doy Porque ya vamos a terminar la clase Por favor Tenga la bondad Se demora mucho Para copiar mis hijitos Ustedes ¿Cuántas son? Tres, seis, nueve líneas Nueve líneas Toda la hora de clase Yo solo estoy recordando Ya, tenga la bondad Termine, termine de copiar Ya, un minuto más Y se terminó la clase Ahí sí ya no Ya no respondo Cómo queden ustedes Por favor Gracias Gracias Mire, profe Ya, a ver Rebequita Muy bien Ya, perfecto Muy bien Profe, a eso que hicimos Le podemos hacer margen Bueno, si desea Puede hacerlo Profe, a eso que seZA Un minuto más Ya, profe, ya terminé todo. Ya, profe. Ya puede quitar. No. Ya, profe, ya no tengo mucho tiempo. Ya, profe. Bueno, ¿hay alguien que todavía le falta de copiar? No. Keila Herrera. Keila Herrera. ¿En qué parte estás? Estoy en la última. Ya, a ver, le doy un minuto. Nada más. Estoy en ejemplos, profe. Ya, por favor. Profesor Fierro, mire, ya terminó. Ya, muy bien, espérenme un ratito. Le voy a tomar la asistencia. Ya, muy bien. Bueno, ya terminó, Keila. Ya mismo, profe. Profe, ya envié yo al quinto B. Ya, a ver. Mientras tanto, la asistencia. Vaya contestando a la lista. Acosta. Presente. Aguiar. Aguiar. Falta. Ante Miguel presente. Albán. Albán presente. Alcocer. Alcocer presente. Altamirano. Altamirano presente, profe. Cadena. Profe, Ante Miguel presente. Cadena. Presente, profe. A ver, conteste a la lista. Caixa. Presente. Carrion. Presente. Gallagherla. Presente. Coral. Presente. Domínguez. Presente. Guerrón. Presente. Herrera. Presente. Lincango. Lincango. Josué. Presente. López. Presente, López. Montalvo. Presente. Montesioca. Presente. Mora. Mora. Juan José. Mora presente. Morales. Morales presente. Patango. Patango presente. Pozo. Pozo presente. Quirós. Quirós. Falta. Ramírez. Presente, profe. Profe, pero si estamos todos, somos veintiocho y conocer veintinueve. Pero conteste, a ver, conteste. Quirós. Si no contesta, no está, pues, mamita. Presente. Ya ve, ahí está. Conteste, porque ya le iba a poner falta. Agradecele a Emily. Muchas gracias, Emily. Rubio. Presente, Rubio. Takuri. Presente, Takuri. Vallejo. Vargas. Presente. Yambay. Presente. Listo. Bueno. Chao, mis hijos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.